Y hola gente como están? Espero que se encuentren super bien cracks, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal gente Y bueno gente, el día de hoy les traigo aquí un nuevo video Free Fire sobre los nuevos eventos Que van a estar llegando a Free Fire ya esta semana, ya que ya llega la nueva agenda semanal cracks Así que en este video les voy a mostrar los eventos que van a llegar a Free Fire Los nuevos eventos y como funcionan y todo eso gente Pero antes recuerden que me ayudarian muchisimo suscribiendo a este canal y activando la campanita Si aun no estan suscritos, ademas recuerden que estoy subiendo videos informativos diarios cracks Ya subi un video tambien de como ganar los zapatos angelicales en Buya totalmente gratis en el Mirigana Que ya tal vez muchos se han dado cuenta que se pueden ganar y para que les toque y puedan ganar cracks y todo eso Así que ya saben que estoy subiendo videos diarios todos los dias Y bueno gente ahora si yo aquí les voy a mostrar una posible agenda semanal con los eventos de Free Fire gente Que ya pensamos nosotros incluso que iban a llegar hace tiempo pero que Garena si o si ya va a estar trayendo esta semana Bueno gente esta es una posible agenda semanal de Free Fire que podria estar llegando esta semana Y digo posible porque muchos seguro ya van a pensar que esta agenda semanal tal vez es falsa y todo eso Pero recuerden que esta agenda semanal que estoy haciendo aqui es porque ya practicamente Garena Ya va a volver algunos eventos y ya muchos sabemos que ya van a volver si o si Es mas yo no soy el unico que lo dice ya varios tambien lo dicen Todos ya pensamos ya sabemos que hay eventos que si o si ya incluso estan en otras regiones gente Así que en este video les voy a explicar como funciona esta agenda semanal que ya va a estar llegando a Free Fire Bueno cracks primero tenemos este evento que va a estar llegando a Free Fire El dia miercoles posiblemente este llegando este nuevo evento Free Fire Para ganar esos trajes que como pueden ver aqui tambien esta una bufanda En este caso este evento tambien ya llego a un evento similar en otra region Por eso es que pongo este evento aqui Bueno gente me refiero a este evento que miren en otra region llego como evento de recarga Esa bufanda por hacer una recarga y listo te la dan y junto a esta mochila Y en cuanto a los trajes tambien podrian estar llegando en un evento diferente Por ejemplo podrian estar llegando en la nueva tienda misteriosa Y tambien podria estar llegando ese mismo dia la bufanda Que en este caso seria esta bufanda o tal vez la bufanda que les mostre en la agenda semanal Por un evento de recarga y no solo eso gente no solo eso Ya que tambien en otra region llego esta mochila de Gukong Esta mochila que es una mochila que practicamente tiene una animacion epica gente Miren osea tu vas a tener la mochila equipada y va a estar haciendo esta animacion Mientras te mueves y todo eso Asi que esta mochila esta epica que tambien en otra region llego Como evento de recarga cracks Junto a un ticket de incubadora tambien Asi que practicamente esto podria estar llegando tambien esta semana Posiblemente tambien junto con la bufanda Como evento de recarga y los demas trajes gente Bueno tambien tenemos aqui el dia jueves Que dice a lo gratis cracks Entonces muchos seguros se van a preguntar De porque esta a lo gratis De que a lo que nunca lo han dado gratis O de que a lo que nunca Garena ni siquiera lo puso en descuento Y bueno gente Praticamente Garena Bueno Garena siempre pone personajes en descuento Pero casi pocas veces pone a personajes como A lo que Skyler CR7 Pero recuerden gente Que estas ultimas semanas Tambien Free Fire ha estado Praticamente regalando personajes Y no a cualquier personaje Ya que regalaba a los personajes Que practicamente Se podria decir a los mejores del juego Regalo a Skyler En el evento de una caja de un personaje Regalo a K Que bueno Practicamente a K No lo regalo asi por regalar gratis Pero lo dio en un evento En la tienda misteriosa Que practicamente Te costaba a 70 diamantes Algo asi nada mas Y gente Garena tambien En este caso sabe que Muchos jugadores No solo juegan con Skyler No solo juegan con K Asi que Garena tambien esta semana Estaria poniendo a Alok Posiblemente lo ponga gratis Aunque a veces Garena Lo pone mejor en descuento Asi que Esta semana Garena Va a estar poniendo a Alok En descuento Posiblemente Ya que muchos juegan con Alok Y Alok aun no lo han traido gratis Ni con descuento Hace como hace 5 meses Si no me equivoco Si lo trajeron en descuento Lo trajeron en descuento E incluso te lo podias comprar Con 99 diamantes Osea con simplemente Hacer una recarga de 100 diamantes Y listo Lo tenias Alok Asi que gente Prácticamente esta semana Vamos a tener a Alok En descuento Yo dudo mucho Que lo traigan gratis Prácticamente Ya que Garena A veces no trae A personajes gratis Asi no mas Por ejemplo A Alok A Skyler Asi totalmente gratis Pero recuerden Que esta semana Garena ha estado poniendo Personajes gratis Personajes en descuento Y posiblemente esta semana Ya traiga a Alok O incluso tambien a CR7 Aunque Seguro muchos ya no van a querer Usar a CR7 Por eso de que lo nerfearon Y todo eso Pero Garena Posiblemente Estar yendo a Alok Cracks Ya que ademas Muchos juegan con Alok Y prefieren tambien Que llegue Alok En descuento Bueno gente Tambien estaria llegando El dia viernes Este traje rosado Cracks Y este traje Que estan viendo ahi Praticamente Este traje Posiblemente sea Una colaboracion Con Free Fire La verdad Hasta el momento Esta ya en otra region Tambien esta en otra region Es por eso que Estos eventos Estan tambien en otras regiones Para que Muchos seguro van a pensar Que es falso Esta inventado Pero no gente Esto esta en otras regiones Por eso que lo pongo aqui Posiblemente este llegando En el evento De torre de tokens Ya que asi esta en otras regiones Cracks Como pueden estar viendo Aqui gente Bueno este evento Cracks Estaria llegando De esta forma Que practicamente Ya siempre llegan Eventos asi Que bueno Consiste en Girarle con diamantes Y que nos toquen 5 tokens Para reclamar la skin Y tambien Estaria llegando Aparte de este traje Que ya esta en otras regiones Y esta confirmado Gente Esta 100% confirmado Tambien estaria llegando Este traje Que posiblemente Sea como que De la misma colaboracion Ya que tiene Praticamente el mismo estilo Y todo eso del traje Este traje Si estaria llegando En la ruleta magica Gente En la ruleta magica Para darle giros Y todo eso Y tambien Estaria llegando Este otro traje Que tambien Posiblemente Sea de la misma colaboracion Que estaria llegando En este evento Un evento Como de tipo ruleta Gente Un evento de tipo ruleta Para ganar el traje Girando y todo Con diamantes Y eso estaria llegando Praticamente el dia viernes Gente Ese dia Estaria llegando Posiblemente El traje rosado Que creo que Es el principal Cracks En ese evento Bueno gente El dia sábado Estaria llegando Un evento Que ya tambien Muchos querian Que llegue Gente Un evento Que ya la mayoria Pedia pedia Incluso Pero que garena Decidio Aun no ponerlo Decidio Hacerlo Esperar un poco Estaria llegando El evento Torre de tokens Este si Con el traje cobra Este evento Si esta confirmado Con el mismo traje Ya que el traje Si o si va a llegar En ese evento Bueno el traje cobra Por si no lo saben O tal vez son nuevos Es el traje Que se puede cambiar De color Que tu te lo equipas Y bueno Te lo puedes cambiar De color azul Amarillo Cualquier color Ya que ahí aparecen Los colores Y tambien estaria llegando Con los puños Gente con los puños Para ganar los puños Ya saben que este evento Llega en el evento De torre de tokens Que es en el evento Para girar Y que te toquen 5 tokens Tal como el evento Que les mostre anteriormente El del traje rosado Es asi parecido Muy parecido Ya que tienes que darle giros Gastar diamantes A veces garena te estafa Pero bueno Tienes que darle giros Y si quieres los puños Tendrias que darle giros Ya que los puños Siempre estan en la bolsa De premios Y ya depende De que tengas mucha suerte Para que te toquen Los puños Y no solo eso gente Claro que no Ya que tambien Estaria volviendo Un dia despues La mp40 cobra Praticamente con esto Estaria volviendo Todo lo principal Del evento cobra Gente Todo lo del evento cobra Y bueno Para los que se preguntan De que porque lo digo De que si esto Aún no esta confirmado Ni nada de eso Claro que si gente Ya llego en otras regiones Ademas que en otras regiones Esta llegando esto Praticamente No solo la mp40 Sino tambien emotes Y todo eso Que llegaron del evento Cobra Así que este evento cobra Va a estar de regreso Gente Así que como pueden Estar viendo Aquí cracks Miren todo esto Lo que esta llegando A esta region Y si gente Como pueden ver Aquí va a estar llegando El mp40 En el mismo evento De la ruleta magica Que es igual De esta misma manera Como llego Y para los que se preguntan De que emotes Hablo Gente hablo De estos emotes Que como pueden ver Ahí aparece Cobra Porque este es el emote Que si o si Debía de haber salido El emote De las flexiones Miren vamos a poder Vamos a poder Obtener aquí En este evento Fragmentos de Armas evolutivas Cracks De una forma Muy sencilla Bueno Seguro muchos Se van a preguntar De que si regresa La mp40 Cobra También tendría que Llegar un evento Para ganar fragmentos Solo de la mp40 Cobra Pero en este caso Garina estaría poniendo Un evento especial Para ganar No solamente fragmentos De la mp40 Cobra Ya que Muchos de nosotros No solo tenemos La mp40 Cobra Muchos tenemos La aca dragón La evolutiva La escara evolutiva Varias armas evolutivas Que aún no están Mejoradas al máximo Y que queremos Mejorarlas Y en esta ocasión Garina estaría poniendo Este evento Para ganar fragmentos Pero en este caso No de todas las armas Sino que para escoger Por ejemplo Ahí van a aparecer De la aca De la escara Y todo eso Así que Es ya decisión De cada uno Depende de cada uno Lo que escoge Por ejemplo Si tú tienes una escara evolutiva Y quieres mejorar la escara Podrías escoger Por ejemplo Lo que te aparece ahí 50 o 100 fragmentos De la escara Nada más Así que Garina estaría poniendo Ese mismo día Eventos gente Para mejorar Armas evolutivas Y seguro Muchos se preguntan De por qué lo hace Y bueno Garina hace esto Seguro para que Bueno Sabe que cuando Va a poner fragmentos Muchas personas Van a escoger Fragmentos del mp40 Y en este caso Le girarían también Los que no tienen La mp40 cobra Gastarían diamantes También en la ruleta Para obtener La mp40 cobra Y bueno Prácticamente Garina hace eso Para que la gente Gaste diamantes Y todo eso Y luego Cuando ya tenga La mp40 cobra Decida Intercambiar los fragmentos De mp40 cobra Así que bueno Gente Garina hace eso Para que la gente Gaste diamantes Prácticamente Y bueno gente También estaría llegando Ese día Cracks A Free Fire Bueno no es ese día Sino el día lunes El día siguiente La incubadora Tres en uno Cracks Que esto No sé si podría decirlo Que es lo que Prácticamente Prácticamente ya Muchos Muchos Ya casi toda la comunidad De Free Fire Ya lo viene pidiendo Desde hace el año pasado Pero bueno Que Garina no decidió Ponerlo Incluso muchos Ya pensábamos Que iba a llegar El año pasado En diciembre Pero Garina no Quiso ponerlo En diciembre Prácticamente Garina Quiso esperar Hasta este año Hasta este mes Para recién ponerlo A inicios ¿No? A inicios de este mes Para que La gente Seguro que quiera Hacer recargas Y todo eso Cracks Así que Prácticamente esta semana Van a llegar eventos Buenos gente Eventos para gastar Diamantes Miren Estaría llegando La incubadora Tres en uno Que sería la incubadora De los Conos dorados La de Yin Yang Y la incubadora De grafiteros Y también ese día Estaría llegando El evento de recarga Para obtener Pergaminos de las incubadoras Por hacer una recarga De un diamante Y de 500 diamantes Para que ganes Piedras y pergaminos Así que gente Estos son todos los eventos Que van a estar llegando A Free Fire Como pueden ver ahí El evento Para ganar los trajes Una bufanda Que posiblemente La bufanda Esté en eventos De recarga A lo gratis O en descuento También el personaje Bueno el personaje No sino el traje rosado Que estaría llegando En el evento De Torre de Tokens Junto a otros trajes También de la colaboración Con Free Fire Y también estaría llegando El traje Cobra El traje que se puede cambiar De color Estaría volviendo También junto con La MP40 Cobra Cracks La recarga De fragmentos Que sería para Reclamar fragmentos De cualquiera Evolutiva Y la incubadora 3 en 1 Que como ya les expliqué Estaría volviendo Ese día Gente Así que Prácticamente Estos son todos Los eventos Que van a estar Llegando a Free Fire Son eventos Que ya Garena decidió Ponerlo Ya hace tiempo Debía de ponerlo Hace tiempo Pero no los puso Pero que ya están En otra región Gente Por ese motivo Que Garena Estaría poniéndolos Aquí Así que Para los que dicen Que es falso Que esta agenda Semanal No estará Confirmada Y nada de eso Cracks Prácticamente Garena ya decidió Poner estos eventos En otra región Y bueno Como ya todos Sabemos esto Garena siempre pone Eventos en otra región Primero Y después Pone esos eventos A nuestra región Prácticamente Después al final Así que Prácticamente Garena ya estaría Poniendo estos eventos Por fin Esta semana Que ya Si o si Van a estar llegando Si o si Si o si Así que Ya saben Gente Si o si Van a estar llegando Todos estos eventos Al juego Cracks También gente Quería mostrarles Estos nuevos trajes Que van a estar llegando A Free Fire Posiblemente Esto ya llegó En otra región Pero posiblemente Este llegando En nuestra región En una look royal De diamante Puede ser el traje De hombre O el traje de mujer Que en este evento Está llegando En una ruleta mágica Pero también Puede ser Que esté llegando En la ruleta mágica Gente Este es el traje De hombre Que también estaría llegando Con este skin de arma Y este traje Cracks Y también estaría llegando En este evento Posiblemente Esté llegando En algún evento Pero yo creo Que puede ser Que esté llegando En una look royal De diamante Este traje de mujer Que prácticamente Está el traje de mujer Y el traje de hombre Prácticamente Yo pienso Que pueden estar llegando En una look royal De diamante Y gente Además de que Cuando termine Esta look royal De diamante Que ya está ahora Puede ser Que estén llegando Estos dos trajes Así que este traje Está llegando En otra región El traje de mujer En este evento De ruleta de la suerte Así que junto También otros personajes Otros trajes Y bueno Lo que pueden ver aquí Tiques de diamante Y todo eso Bueno gente Para los que se preguntan También sobre La M1887 Que va a estar llegando O no Bueno también En otra región Está llegando En este evento En este evento De una look royal Que está llegando Así para darle giros Nada más Y miren Podemos ganar Diamantes O también Estas skins de arma Que prácticamente En este evento No van a llegar En incubadora En esta región Digo Posiblemente En nuestra región Estén llegando En incubadora O tal vez En esta forma Pero también Están llegando En otra región Gente En otra región También están llegando Pero en eventos De recarga Que como pueden ver Aquí gente Miren En otra región Está llegando En eventos De recarga Por hacer una recarga Y listo Te la llevas así Así que ya saben Gente Estos son todos Los eventos Que van a estar Llegando Free Fire Esta semana Recuerden que Me ayudaría muchísimo Compartiendo el video Cracks Con sus amigos Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Gente Así que espero Que les haya gustado Mucho el video Nos vemos En un próximo video Cracks Cuídense mucho Y adiós gente Chau Bueno Si te gustó Dale like Suscribite Y tocas todos los botones Y dale producto Chau